Como pueden ver el centro de Tecolotlán es un típico, ya tenemos los puestos de comida que está a un lado del banco, pueden encontrar tacos al gordo, fruta picada, son bien atendidos y tienen la higiene y todo está bajo control de sanidad. Así que cuando anden por Tecolotlán visiten nuestro centro donde encontrarán gente trabajadora, siempre. Gracias por ver el video. En Tecolotlán somos gente trabajadora, descomplicada y sobre todo luchona. En este espacio fueron reubicados todos los puestos de comida, aquí pueden encontrar los mejores tacos, birria, fruta, están a un ladito del banco y saliendo de la iglesia. Gracias. 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 Nos esperamos. Gracias. 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 Gracias.